¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra última parada, esta es nuestra Almería, la Torre del Puerto, el Movimiento del Pescaíto, el Cargadero del Mineral, nuestra Rambla, nuestra Alcazaba. Para todos los que tengan la suerte como nosotros de ser de Almería, esto no es nuevo, pero para todos los que seguís en la Doramosa, pues también queríamos enseñaros nuestra última etapa, y es este lugar tan maravilloso al que pertenecemos y que sin duda nos ayuda a estar más optimistas tras nuestros regresos. Ha sido una experiencia estupenda, esperamos a Eugenio y yo que hayan gustado nuestros vídeos de Senda de Obramosa, y como dijimos el primer día, bueno, era simplemente para enseñaros todo lo que vivíamos. Y sin duda, Almería es lo que más nos gusta vivir definitivamente. Así que a todos los que no sois de aquí, pues os estaremos esperando con los brazos abiertos para que también podáis disfrutar de este maravilloso sol y esta maravillosa ciudad en la que tenemos la fortuna de vivir. Os queremos mucho y muchas gracias por haber seguido nuestros vídeos.